Música Tenemos aquí un kilo doscientos en este de pollo picado ¿vale? Al ser pechuga va a estar seca Entonces lo que hago para este tipo de combinación va a ser panceta, la cual llevo picada con cualquier proceso. Vamos, tenemos lo que es un kilo doscientos y aquí le puse cuatrocientos gramos de panceta picada. Tenemos aquí manteca de cerdo ¿vale? Vamos a agarrar una cuchara y media más o menos y también se la vas a poner Dirás tú, es que la estás haciendo ahí viene el detalle si no le quieres con grasa la haces sin nada no le eches la panceta no le eches la manteca de cerdo pero no te va a salir tan bien ni va a estar tan bien la manteca de cerdo tampoco es tan mala ¿vale? Hay cosas peores que la manteca de cerdo y la panceta digo lo mismo hay cosas muchísimo peores sobre todo las frituras ¿vale? Igual les metemos unas frituras que os hace más daño que esto que estamos haciendo y esto sabe muy rico una cosita tengo un pimiento y una cebolla pequeños aquí tenemos tres huevos ¿vale? que también se los vamos a poner ahí y tenemos aquí pan de molde que ha pasado por el mini pinner o sea por la máquina por el triturador de toda la vida o bueno ven ver si está ralladito porque también lo vamos a utilizar después para hacer uno de los tipos de hamburguesa que vamos a hacer entonces también se lo vamos a echar después os pondré todo lo que me hace falta para la hamburguesa os la pondré aquí tenemos fijaros ajo cebolla en polvo pimienta negra curry es opcional y esto todo lo que está aquí es opcional eso es cada uno si se lo quieres echar o no tengo cilantro una moscada y comino estos son los sabores que me gusta a mí encontrarme en las hamburguesas mías pero vosotros si le queréis poner yo tengo también una moscada y curre porque me encanta y el comino también tenemos que echar obviamente sal ahí va y ya con esto ya estaríamos mirando a ver como nos queda la mezcla tendríamos que remover todito si ves que te queda como medio mojadito aún le podemos añadir un poquito más de pan rallado y seguiremos bueno esto ya está justo vamos a empezar a armarlas bueno yo tengo aquí este montador de hamburguesas ya me lo tenéis visto más veces en el canal y bueno para elaborar eso yo os aconsejo que mojáis un poquito la mano y lo que voy a hacer es poner esto compacto compacto perdón así porque voy a hacer unos panes que son grandes y la hamburguesa tiene que ser tan grande como el pan o más porque después se os va a quedar chiquita vale entonces esto se supone que tendrías si fuera un pan normal tendría que estar más pequeño vale pero bueno esto es para agarrar el molde me voy a mojar las manos me mojo las manos y a ver podéis usar cualquier cosita que os ayude a armarla vale y ya tenemos la primera montada para ir a la plancha bueno le echamos aquí un poquito de aceite pero yo creo que me pasé un poquito no la quiero con tanto aceite la que va a la plancha no ya sé que le echamos grasa y eso pero este es peor que el otro cuando lo sofrí y además entonces nos vamos a ayudar y la vamos a cocinar a fuego medio unos minutitos por cada lado dependiendo del grosor de cada hamburguesa que tú hagas si es más delgada te va a cocinar antes si es más gordo te va a cocinar más tarde esta la vamos a poner así a medio vamos a hacer la segunda hamburguesa que voy a hacer con el pan que tenemos aquí le vamos a dar sabor también no os preocupéis porque si os sobra os sirve para otras cosas yo tengo ahí el cilantro tenemos aquí el ajo el pan este el pan o este casero digamos se hace triturando pan de molde de toda la vida cebolla picada o sea cebolla en polvo y ahora vamos a remover para que todo este pan quede con saborcillo y vamos a hacer lo mismo que antes simplemente que esta no puede ser tan grande por culpa de que no se va a mermar tanto como la otra o sea que no la vamos a hacer tan gorda como hicimos la otra siempre mojando las manos para que el pollo no se te pegue y ahí vamos a empezar a montar la hamburguesa esta sería una hamburguesa crujiente lo voy a pasar por harina nos da más trabajo de esta manera y ahora por lo de siempre al huevo y ahí si vas a tener que manchar las manos no lo sé a ver ahí bueno ya estaría lista para ir al fuego y mientras que estamos haciendo la otra pues ven ahora hay que tener cuidado porque al llevar aceite hay que tener siempre cuidado bueno para la salsa de las hamburguesas que voy a hacer hoy voy a necesitar una cucharada de miel cuatro de mayonesa y una generosa sobre todo de mostaza de john o mostaza dulce o la que tú quieras y como no yepa ketchup y vamos a remover todo muy bien hasta que esté todo bien desclarecíamos vale y bueno así quedan de buenas es una pena que sea de noche que no tenga la luz solar para que veáis lo bonitas que son por el tema del flash a ver si puedo de lejos para que no se vea tan tan artificial con la luz del teléfono esa sería la crujiente y esta chicos sería la normal vale acordaros que podéis hacerla sin ningún tipo de grasa pero ya no saldría tan buena como estas vale entonces lo que tenemos que hacer es montarla y acabar el vídeo y despedirlos vale vamos a montarlas bueno yo hoy las voy a armar de modo simple porque ya las hamburguesas de pollo son enormes esto es un pan de cristal vale tipo del que venden en el mercadona el cual lo pintas de huevo lo pones al horno y queda riquísimo vale eso es un truco que os doy para que veáis la pintura tan buena de un pan cristal que venden ahí que es una delicia a mi me encanta bueno apartamos un poquito para este lado obviamente le vamos a poner nuestra salsa por un lado le voy a poner dos hojitas de lechuga porque a mi me encanta si no os gusta tanta lechuga pues no se la echéis pero a mi en la salada o sea en la hamburguesa me gustan un par de rodajitas de tomate mirad os voy a enseñar una cosa estos son pepenillos que hice en el canal os puedo asegurar que tienen 6 meses en casa y están como el primer día pasaros por el canal que tengo la receta y están deliciosos sobre todo para hacer este tipo de cosas que para eso lo tengo vale aquí le podríamos poner el quesito el queso ya es el que más os guste yo hoy tengo un queso gallego normalito del que comemos a menudo con los sandwich que está riquísimo y vamos a poner la hamburguesa fijaros que maravilla y ahora pues no sé esto va a ser mejor que lo ponga de este lado así para cuando se haga la foto para no tener que moverlo y con las salsas ya sabemos cada uno que elija la cantidad justa que quiera ahí y ya tendríamos una hamburguesa montada y en la siguiente vamos a hacer exactamente lo mismo y ya os enseño como queda bueno amigos decirme si está bien o no la hamburguesa de pollo jugosita a la plancha tenemos aquí la crujiente con sus pepinillos por encima por eso no le pongo mucha historia quiero saber a como sabe la hamburguesa y no a 40.000 historias que se le ponen las hamburguesas encima pues nada si os ha gustado el vídeo por favor compartirlo y el que no esté suscrito hay una cajita ahí abajo donde se puede apuntar para que me ayude si te ha gustado el vídeo vale pues nada me despido que esté en fría y después no hay quien se lo coma venga hasta luego